¿Qué te parece si abrimos nuestra Biblia? El libro de Jeremías capítulo 2 versículo 3 que es donde se encuentra nuestro versículo para memorizar Israel estaba consagrado al Señor, era el fruto primero de su cosecha Quienes comían de él sufrían las consecuencias, el castigo se cernía sobre ellos, palabra de Dios Ahora que hemos escuchado a Dios te invito a que hablemos con Dios Inclinamos nuestro rostro Padre bueno que estás en el cielo, gracias te damos por poder escuchar tu dulce voz Ahora que hemos de estudiar tu palabra, te suplicamos que nuestros corazones sean vivificados en este momento En el nombre de Cristo Jesús, amén No sé a vos pero a mí no me gustan las historias tristes Pero en esta ocasión, en la lección del domingo nos habla de una historia triste Acompáñenme al libro de jueces capítulo 2 versículo 10 por favor También aquella generación fue reunida con sus padres y se levantó una generación que no conocía al Señor ni lo que había hecho el Señor por Israel Aquí no estamos hablando ni de los amonitas, ni de los moabitas, ni de los egipcios Estamos hablando del pueblo escogido de Dios Y el pueblo escogido de Dios no conocía a Dios Esto suena ilógico pero déjame te lo explico de esta manera Imagínate a un hombre que está con sus hijos Los cuida, les da alimentación, les da techo, les da vivienda, les da todo cuanto ellos necesitan Educación, entre otras cosas Pero resulta ser que cuando estos niños crecen Le dicen a su padre, ¿sabes qué? Yo no te conozco O por ahora aún, imagínate un hombre que está en su cama matrimonial Este hombre al lado de la mujer que le ha dado no solamente los mejores años de su vida Sino todo cuanto tiene Y alega despertarse un día diciendo que no la conoce Y que está dispuesto a irse con otra mujer Sí, esto parece ridículo pero es lo que sucedía con el pueblo de Israel Literalmente no recordaban a Dios No lo conocían Habían dejado de lado a aquel que los había sacado de la tierra de Egipto Los había acompañado durante toda la travesía por el desierto Y ahora que los había introducido al pueblo, a la tierra prometida Al lugar a donde él les había prometido que habrían de llegar Decían que no lo conocían Esto es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel en esta ocasión Tú necesitas tener un encuentro personal con Dios El encuentro que tus padres tuvieron con Dios no es suficiente El encuentro que tus abuelos tuvieron con Dios no es suficiente para tu salvación Tú necesitas tener un encuentro personal con Dios De otra manera serás como el pueblo de Israel que no conocía a Dios ¿Y por qué no conocía a Dios esta nueva generación? Porque no habían intentado buscarlo Pues Dios no está tan lejos de nosotros Hoy en esta ocasión la lección nos hace ver que el pueblo de Israel Al apartarse de Dios empezó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová Y al hacer lo malo ante los ojos de Jehová El libro de jueces termina con la triste realidad El pueblo no recordaba a Dios Y el libro de jueces termina con la triste realidad Que cada quien hacía lo que bien le parecía El desobedecer a Dios como consecuencia natural Los llevó de una crisis a otra Ahora, el pueblo de Israel no siempre vivió en crisis La Biblia menciona que durante aproximadamente 100 años En el reinado de los primeros tres reyes de Israel Saúl, David y Salomón El pueblo llegó a lo más alto que habría de llegar como nación Lo cual los posicionó en el epítome de las civilizaciones de aquel tiempo Pero al morir Salomón Lastimosamente el pueblo se divide Y si bien es cierto la crisis venía de atrás Hasta que Salomón muere es que literalmente la crisis se intensifica Y es que una definición de crisis Es un cambio brusco o crítico pero predecible Y si bien es cierto podíamos predecir la situación del pueblo de Israel Pues ellos solo se habían encaminado por el lugar Que los estaba llevando a este desenlace No dejaba de ser algo crítico Ahora, la Biblia menciona Que cuando yo decido alejarme de Dios Las cosas empiezan a ir mal Pues yo me coloco en un lugar en el cual no debería estar Y es que la lección de este día Nos hace ver hacia atrás Hacia las generaciones pasadas Hacia lo que antes hacíamos Porque las generaciones pasadas Fueron muy diferentes a lo que hoy estamos viviendo Cosas que antes se hacían Hoy ni por asomo las hacemos O cosas que ahora hacemos Antes definitivamente no se hacían Cosas como ir a un antro Como vulgarmente le decimos O como escuchar música secular Porque pues solo es una cancioncita Oscar Como he escuchado en algunas ocasiones Y cualquiera oye música romántica Son cosas que antes no hacíamos Pero cuestiones que antes hacíamos Como leer nuestra Biblia Ir a un grupo pequeño Tener nuestro culto familiar Son cosas para las cuales hoy no tenemos tiempo Mi amigo, mi amiga ¿Qué estamos dejándole a las nuevas generaciones? Porque te quiero decir Si por alguna razón Dios te da la oportunidad De tener hijos y verlos crecer ¿Qué iglesia le estamos dejando a las personas Que vienen atrás de nosotros? ¿Estamos dejándole a una iglesia Basada en principios cristianos? ¿Basada en la palabra de Dios? ¿O estamos sembrando la crisis Que nuestros hijos han de cosechar? Hoy el llamado de Dios Es el mismo llamado de hace mucho tiempo atrás Considera tus caminos Porque ¿Qué estás haciendo hoy? Que ha de poder quitar la crisis Que a las siguientes generaciones Le hemos de dar Tú me preguntarás Oscar, ¿Cómo salgo de esta crisis? Yo te podría decir Más pasión por Jesús El pueblo de Israel La generación que nació Que no conocía a Dios No le conocía Porque no le buscó Conoce a tu Dios El mismo Jesús En la última oración Que hizo por nosotros Dijo Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único y verdadero Dios Y a Jesucristo A quien has enviado Conoce a tu Dios Que no está tan lejos de ti Y al conocerlo Encontrarás vida Y vida en abundancia Muy bien Esto ha sido todo Por el día de hoy No olvides compartir este video Con todos tus amigos Y espero que el día de mañana Te puedas conectar Y también puedas seguir tu programa Yo si estudio mi lección Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!